Siente que ya no me pierdes, que tienes nuevos amores Cuando te sientas perdida, quizás no más no me pierdes Y ya no me pierdes, para que no andas culpando No te vayas a quedar, como sol para solarnos En medio como un tiquero, te vas a llegar a sentar A ver qué carita pone, cuando sería aquí mi goleana Si te llorara, si te escudí, mi gestión diga, es más que sentir ¿Cómo ven las mujeres solteras? ¿Cómo ven las mujeres solteras? ¿El hombre lo daba en la casa? ¡Qué válvula! ¡Qué gracia!